Laura, se te ve la tanga Otra vez ¡Está más gratis! Tú bailas de mini banda Qué risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti se Te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Otra vez Para adelante y pa' atrás Otra vez No lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti, se te ve la tanda Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanda, vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tanga Oh, no, no Oh, no, no Del baile me vengo Ay, que pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Oye, Pablito Y mi vitamina Me la tomé Del baile me vengo Ay, que pedo tengo No puedo caminar De tanto flashear Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa y estoy pila, pila Me compro una bolsa y estoy pila, pila Y estoy pila, pila ¿Otra vez? Ja, 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 jamás gratis Hoy te tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy para poderte recordar me fumo un alto falso Que me hace flashar, que te tengo en mis brazos Y en esta esquina solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Y solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Para olvidar a mi amor Me he venido en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me he venido en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Otra vez Una más gratis Hoy para poderte recordar Me fumo un alto falso Me fumo un alto falso Que me hace flashar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas, aspirinas Aspirinas ¡Vámonos, pibes! Para olvidar a mi amor Me he venido en el paso Me he venido en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me he venido en el paso Me he venido en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos ¡Vámonos, pibes! 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 A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va más! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Colombiana! ¡Para bailar hasta las seis de la mañana! ¡Con tu hermana! Borracho y amanecido, borracho y amanecido Por las calles voy perdido Hecho el hacha y arruinado Hecho el hacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Para bailar hasta las seis de la mañana! ¡Con tu hermana! Borracho y amanecido Borracho y amanecido Por las calles voy perdido Hecho el hacha y arruinado Hecho el hacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugió Al baile me voy ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Está más gratis! Ahora que tengo un Mercedes Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Porque te quiero casar Porque te quiero casar Ahora que tengo un Mercedes Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quiero casar Porque te quiero casar No te hagas ilusiones nena Porque me enteré Que tu padre en comisario Me quiere agarrar Que te vienes a encarar Que te vayas olvidando Porque no me vas a estar Yo ando ganando Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario ¡Ajá! Déjate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario ¡Ajá! Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a restar Otra vez ¿Para los tíos? ¡Dama gratis! Ahora que tengo un Mercedes Benz Y ando ganando Bastante bien Me vienes a encarar Porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes Benz Y me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quieres casar No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones nena Porque me enteré Que tu padre y comisario Me quiere agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a restar Yo ando ganando Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario ¡Ajá! Yo sé que me anda buscando Y no me puede agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a restar Porque no me va a restar Porque no me va a restar Porque no se va a retar Porque no se va a retar Porque no se va a retar Bailen cumbia, cumbia, peros Que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos unos frijoleros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar De esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Bailen cumbia, cumbiam, peros Que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos unos frijoleros El fumanchero El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Y todos dicen Yo tomo vino Yo tomo vino Y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Para vos, Robin Otra vez Y con cerveza Más gratis Música Música Sabe que soy El ganador Música Sabe que soy El ganador Música No te me quieras retobar Porque igual Me voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Música Sabe que soy El ganador Música 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 Sabe que soy El ganador Música No te me quieras retobar Porque igual Te voy a ganar Música No ves lo lindo que soy No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Música 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 Sabe que soy Música Sabe que soy El ganador Música 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 No te me quieras retobar Música Porque igual Te voy a ganar Música No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Música Música Sabe que soy El ganador Música 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 Sabe que soy El ganador Música Música No te me quieras retobar Música Porque igual Te voy a ganar Música No ves lo lindo que soy Música A mi me llaman El ganador Música Música Soy El ganador Música Yo soy El ganador Música No te me quieras retobar Música Porque igual Te voy a ganar Música No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Música 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 Que chica tan bonita, que chica tan bonita Lástima que sos muy loquita Que chica tan preciosa, que gata tan hermosa Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas, y a nadie te negas Yo no puedo entender, porque a todos te quieres comer Vos a mi me decís que no sos así, porque Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así, porque Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Que chica tan bonita Que chica tan bonita Lástima que sos muy loquita Que chica tan preciosa, que gata tan hermosa Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas, y a nadie te negas Yo no puedo entender, porque a todos te quieres comer Vos a mi me decís que no sos así, porque Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así, porque Sos pura, pero conmigo no haces ninguna Ahora si, mas de uno se quiere marcar Miguel Fabián Ahora me dejas, porque conseguiste Lo que un día me pediste, lo que un día me pediste Y ahora te vas Pensar que me prometiste Que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás Ahora me dejas, porque conseguiste Ahora me dejas, porque conseguiste Lo que un día me pediste Y ahora te vas Y pensar que me prometiste Que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás Vamos, negra No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Ahora me dejas, ¿por qué conseguiste? Lo que un día me pediste, que ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás Ahora me dejas, ¿por qué conseguiste? Lo que un día me pediste, que ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como soy yo Como soy yo No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como soy yo Como soy yo Música ¡Gracias! 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 Y ahí nomás yo me planté y un arreglo a soletegué Les demostré que me la aguanto, pero corré como en un banco Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y ahí nomás yo me planté Y un arreglo a soletegué Les demostré que me la aguanto, pero corré como en un banco Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás a estar conmigo Pero yo sé que volverás a estar conmigo ¡Vamos! Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo A estar conmigo Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás A estar conmigo ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 Tú bailas de mini falda Qué risa que me da Porque sé que te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer ¡Vamos! 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 Siempre cuando bailas así se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y me das para abajo, pa abajo, pa abajo, pa abajo y pa abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás ¡Laura! ¡Sacate la tanga, mami! ¡Tama gratis! ¡Me lo haces gratis, Laura!